...publicidad, tanto hablar de publicidad, pero ¿cuál es la última noticia que ha recibido? Vamos a ver. La última noticia, que llega una joven de Francia, la hija del alcalde. Hombre. Se llama Franz Gall. Sí. Y mira, mira, mira por dónde viene, mira por dónde viene, ¿en qué coche? Cuando entro un regalo, es un sorriso un pochitín, no quiero que te das más, un deseo libre por dar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi corazón, solo tengo mi cantón, pero soy feliz. Yo soy la chica de Pablo, tu eres el señor, tú quieres casa, coche dinero y el cartón, Yo no sé de qué te sirve rico ser. Si tú eres el cartón, parla de Dios, felicidad y amor, a que le amas tú vivir. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Hombre, chiquitín, no podrás comprar la divina libertad que hay en mi cantar. Car chez nous deux pères en fille, en fille Au bois de la tequila, en fusil Nous faisons brûler des villes, nous faisons sauter des ponts C'est le temps de la manille et de la révolte Le ciel, j'aime, j'ai peur Le fils du dictateur Mais mes soeurs Toutes les nuits, on rêve, rêve, rêve Je voudrais être une fille, une fille Et pour lui tirer l'aiguille, l'aiguille Il m'offrirait des jonquilles tout en me prenant la main Je connaîtrai les brindilles sur l'herbe du champ Les années folles, folles, le vison en étoile, le chachilla Rappel à la Jeanne qu'elle fut d'une dame En ce temps-là De Calamon par-lasse, on connaissait sa grâce dans sa bugatée rouge En ce temps, Jeannette est bien frivole En ce temps, du temps des années folles En ce temps, des années folles, folles Elles vivaient sans bon sol, à l'antin jour Avec un artiste, vivre pacifique, une nuit d'amour En ce temps, des années folles, folles Tantôt à la coupole, tantôt ailleurs Tantôt à un russe, à un print illustre Elle donnait son cœur Les années folles, folles, le vison, la coupole Sont loin, bien loin Et j'ai vu la Jeanne Qui noyait son âme Dans un peu de vin Au dos, maman, par-lasse Les gens font la grimace Quand elle le dit bien haut Dans ce temps, elle était bien frivole En ce temps, du temps, des années folles Mais le temps, des années folles, folles Tu chasses, tu parles, créoles Cours dans sa tête Car à la redonde Aux gens du grand monde Elles vont des violettes Les années folles, folles Le vison prend des tolles Le theaters, le chèvre La mer Rappel à la channe Quelle fumée tu de dame En ce temps-là La, 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 la En un zitain, zéro me pole, elle vivait sans gouso le allantijou Con un artista de vibro pacífico Una noche de amor En ese momento ya les devía frivol Votan, desané Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo yo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo yo Todo lo que tengo es tuyo Si por mi camino vas Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Todo lo que tengo es tuyo Si por mi camino vas Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Tengo hoy una fortuna Que es imposible de valorar Tengo el sol y la luna Miles de estrellas y tengo el mar Tengo la luz del cielo Y de la noche la oscuridad Y yo me siento el dueño De ese tesoro de inmensidad Tengo un millón de sueños A ver si hay alguien que tenga más Todo lo que tengo es tuyo Si por mi camino vas Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Todo lo que tengo es tuyo Si por mi camino vas Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Cuando voy por las calles Me brota siempre alguna canción Músicas que me nacen Oyendo hablar a mi corazón Todas las penas mías La lleva el viento con mi canción Y el sol de cada día Me trae siempre nueva ilusión Tengo mil alegrías Y eso mi vida te ofrezco yo Todo lo que tengo es tuyo Si por mi camino vas Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Todo lo que tengo es tuyo Si por mi camino vas Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Todo lo que tengo es tuyo Si por mi camino vas Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Todo lo que tengo es tuyo Si por mi camino vas Todo lo que tengo es tuyo Y no hay nadie que tenga más Rebo, rebo, rebo Si por mi camino vas ¡Suscríbete al canal!